Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, no es justo verte sin marchar. Carolina, Carolina, con mis pensamientos no me dejas solamente. Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvidado pasado para volver a empezar. Carolina, al poderte junto a mí. Carolina, mi vida es nada ya sin ti, sin un reproche y así sin más. Carolina, Carolina, con mis pensamientos no me dejas solamente. Carolina, Carolina, mi vida estaba equivocado, olvidado pasado para volver a empezar. ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!